Música Como siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista aquí a través de Radio y Televisión Nicolaita en las redes sociales y hoy nos visita en el estudio Ibel Sandoval quien es secretaria académica de la Facultad Popular de Bellas Artes en nuestra máxima casa de estudios hoy nos va a contar algo muy interesante sobre una preselección a las cuatro áreas de esta institución Nicolaita Maestra muchas gracias por acompañarnos Hola Fernando muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con todos los Nicolaitas Maestra que nos comente precisamente acerca de esta preselección que habrá en la Facultad Popular de Bellas Artes sobre las cuatro áreas para poder acceder precisamente a lo que son estas carreras Si Fernando mira para la Facultad Popular de Bellas Artes que contamos con cuatro carreras música, teatro, danza y artes visuales es necesario hacer un examen de preselección donde se analizan las habilidades de los aspirantes y una vez que son seleccionados pueden pasar a realizar su examen de la universidad Ahora que habla precisamente de esta preselección ¿Qué es lo que se estará tomando en cuenta para que los estudiantes obviamente que están interesados en acceder a estas áreas de la Facultad Popular de Bellas Artes estén preparados o se preparen precisamente? Mira son básicamente tres aspectos los que se van a trabajar Uno de los primeros aspectos son los conocimientos generales del arte específicamente del área a la que quieren aspirar y el segundo son las potencialidades o las habilidades que ya tienen previas no es que por ejemplo si quieres entrar a teatro ya sepas actuar si quieres entrar a danza ya sepas realizarlo pero que si tengas estas habilidades físicas, creativas, mentales incluso por ejemplo en la parte de instrumentos que ya tengas algún previo y que entonces para ello te podamos poner en un nivel La tercera parte pues es la disposición y sobre todo lo que hacemos en la entrevista es revisar cómo está la firmeza o las expectativas que tú tienes respecto a la carrera porque la vocación en artes es un camino difícil Maestra a partir de cuándo es que se decidió esta manera de preselección sabemos que la facultad cada vez tiene mucha más afluencia muchas más personas que están interesadas precisamente en estudiar las artes Sí, mira, lo que pasa es que también desde ANUIES y desde toda esta parte de retención escolar, etcétera hay una cuestión que lo que buscas es que haya una convicción y que también puedas tener estas habilidades para poder realizar una carrera a largo plazo y bueno, desde que inició la carrera en 1996 se han hecho exámenes de preselección justo para poder mantener la mayor parte de los estudiantes y sobre todo que no tengan expectativas que no son reales por ejemplo, si tú tienes interés en el cine y dices bueno, me voy a meter artes plásticas porque puede ir por ahí pues seguramente no vas a encontrar esa cuestión y después vas a darte cuenta que lo tuyo va por otro lado aunque tenemos muchos estudiantes que por ejemplo son de segundas o de terceras carreras que llegan ya con su título y dicen bueno, ahora sí voy a estudiar algo que me place y para lo cual tengo habilidades Maestra, finalmente que nos comente a partir de cuándo se estarán haciendo esta preselección y cuáles son los requisitos que deben llevar ya para estar listos para que preparen sus documentos o para que preparan algún tipo de material Mira, el primer requisito es revisar bien la convocatoria porque ahí viene una hoja donde pueden revisar todos los requisitos los primeros documentos pues es tu boleta de calificaciones o el certificado de prepa no necesariamente tienes que haberla terminado pero sí al menos tener el documento cuando entras a música, a música puedes entrar desde los 15, 16 años entonces tú puedes entrar desde primero de prepa hacer tu examen, entrar a propedéutico y después cuando vayas terminando tu prepa ya puedes acceder si vas pasando los grados a el nivel licenciatura pedimos la CURP, acta de nacimiento pedimos, como ya lo dije, el certificado de estudios si tienes algunos estudios previos específicamente en música entonces algún documento que avale esos estudios y únicamente eso se tiene que pagar el examen de preselección el cual en el formulario que viene en la convocatoria se te va a enviar antes del 20 de abril Maestra, finalmente algo que desea agregar Sí, mira, es muy importante que todos los aspirantes sepan que deben de venir al examen de preselección ahí en la convocatoria larga que son 18 páginas viene especificado cada uno de los programas por ejemplo en danza qué días van a tener los exámenes qué requisitos necesitan qué si lápiz, qué si la malla, qué si etcétera para música también vienen los días artes visuales, qué si necesitas el lápiz, etcétera y lo que sí es muy importante es que asistan a todos los días de que se hace el examen Maestra, pues muchísimas gracias por esta información que nos aporte pues a ponerse listos para aquellos que estén interesados en acceder a lo que es la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra máxima casa de estudios Yo me despido y después tendremos más entrevistas interesantes aquí en Radio Televisión Nicolaita Gracias por ver el video Gracias por ver el video